No es que no quiera seguir contigo Es que no puedo dejar de ver esa sonrisa tuya Esa mirada disimulada, provocativa Lo que no entiendo, la realidad es otra cosa Tú no eres para mí, sería un pendejo Si sigo buscándote aquí, tú tan lejos Con tus caprichos de niña consentida Me estás volviendo loco, poco a poco Porque sigues aquí en carne viva Compartiendo mis latidos, comiéndome la vida Dime qué vas a hacer conmigo Ya no me engañes, soy el único al que extrañas Tú no eres para mí, sería un pendejo Si sigo buscándote aquí, tú tan lejos Con tus caprichos de niña consentida Me estás volviendo loco, poco a poco Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Soy un pendejo Y yo sigo aquí